Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y el día de hoy por fin, última apertura desde la cárcel chicos y chicas porque estoy hasta los huevos de que no me toque absolutamente nada, ni en el juego, ni en Keydrop Vamos con la caja de kilovatio, como sabéis, última caja, espero que cuando vuelva de vacaciones haya una nueva caja que tiene skins increíbles como el AK Herencia, el AWP por supuesto, Cañón Cromado, la USP, la Zeus yo pienso que es una caja que tiene skins muy 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 top, así que nada, vamos al lío, vamos a darle caña y vamos a ver si nos toca un cuchillo y por lo tanto despedirnos de Corea con un muy buen sabor de boca chicos y chicas porque las cosas como son, lo que ha ocurrido aquí ha sido una absoluta barbaridad por cierto, todo hay que decirlo, podrían implementar algo para hacer la apertura mucho más dinámica porque ahora con el tema este del alquiler es imposible hacerlo de manera rápida, así que por esa parte os pido disculpas Vale, en este vídeo quería hablar de el alquiler de skins chicos y chicas ¿Qué os ha parecido esta idea? Ya ha pasado un tiempo, hacedmelo saber en los comentarios desde mi punto de vista, mucha gente pensaba que iba a afectar al precio de las skins y no ha pasado eso yo creo que se ha mantenido todo y no ha habido grandes cambios, cambios significativos al principio un poquito en el precio de las armas de esa caja, pero ya luego se ha ido estableciendo yo voy a ser totalmente honesto porque sé que en este tema hay como muchos extremos, ¿no? o hay gente que le parece muy bien o hay gente que le parece muy mal desde mi punto de vista chicos y chicas, a mí me parece bien ¿Por qué digo esto? Muchas veces vemos skins que nos gustan pero que al cabo de un tiempo nos acaban rayando no nos acaban convenciendo y ya te has gastado mucho dinero luego por supuesto si lo vendes en el mercado de Steam no recuperas el dinero porque Steam se lleva una comisión y al fin y al cabo es una situación rara, ¿no? en este caso con el tema del alquiler te evitas eso oye, quiero probar todas las armas de la caja, quiero probar el AVP y así asegurarme de que son skins que me gustan y que merecen la pena yo pienso que ojalá esto del alquiler haya llegado para quedarse para que en las siguientes cajas chicos y chicas estén y la gente pueda probarlas y yo qué sé, chavales, a lo mejor hay gente que no tiene dinero para dejarse 80 euros en un AK pero llega un momento que dice, mira, tengo la caja porque me la han dropeado, solo tengo que pagar la llave y me apetece tener skins, tío, porque hay mucha gente que juega a juegos sin skins y le apetece tenerla pues a mí me parece maravilloso evidentemente hacer esto repetidas veces es una liada ¿por qué motivo? porque te puedes comprar skins para conservar toda la vida imagínate, lo haces 5 veces, ¿no? pues oye, tienes un montonazo de skins que puedes comprar por ese precio te las quedas para siempre y no tienes que alquilarlas yo pienso que ese tipo de cosas es para hacerlo o una vez y ya está y a partir de ahí decides qué hacer o por ejemplo cuando salga la caja para probarlas y ya está ¿sabéis a lo que me refiero? desde mi punto de vista a mí me ha parecido una muy buena implementación Valve encima gana dinero a punta pala porque al fin y al cabo no da ningún tipo de skin y yo creo que es un win-win o sea, yo personalmente chicos estoy muy contento con este tema y vamos a ver si en la siguiente caja lo harán mi pregunta es si la siguiente caja de superación lo harán no tengo ni la más remota idea caja kilovatio tiene el cuchillo kukri como sabéis, ¿no? un cuchillo que personalmente a mí me ha gustado bastante lástima que no me haya tocado en el estado que yo... bueno, en el estado y la skin me tocó un kukri la verdad bastante, bastante lamentable y en teoría hay dos cuchillos que deberían salir y... no sabéis lo que me acaba de joder eso la madre que me puto parió que será mucho dinero, que será lo mejor la apertura ¡nooo! que será la per... bueno, un loto negro un loto negro en que estado, en algo desgastado eso era la apertura chicos esa WP vale muchísimo dinero pero que santísima barbaridad acabamos de ver venga, va, 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 vamos a pensar en bonito chicos, vamos a pensar en amarillo y lo dicho, el Twinblade es un cuchillo que me gustaría una barbaridad que lo sacaran si el editor puede poner el cuchillo me haría un auténtico favor es un cuchillo que a mí el look me flipa y ojalá tenga una animación que merezca la pena, tío si tiene una animación guapa sería una absoluta locura y más allá de eso, pues... es que instagentes a lo mejor de Counter 2 estaría muy guay pero, lo dicho, yo creo que septiembre va a ser el mes de que ocurra algo septiembre, octubre recordamos que en diciembre está el Major recordamos que China a los chinos les mola mucho el contenido y debería salir algo yo creo que el Major de Shanghái va a reventar en muchas cosas y además chicos, habrá más gente de China que coloca el juego y son decenas de millones lo que hay ahí es que el poder que tiene el mercado chino es una locura bueno chicos, vamos al lío ah, por cierto, una cosa que no he dicho de las skins de alquiler que en eso sí estaría de acuerdo a mí me gustaría que el alquiler estuviera de esta caja en hacia adelante si lo hacen en cajas pasadas yo creo que se liaría bastante ahí yo sí creo que el mercado se vería muy afectado en todos los sentidos si lo hacen a partir de esta caja hacia adelante yo creo que es un win-win para todo el mundo y si ese hacia atrás a ver, también hay skins que... es que claro, aquí depende del punto de vista que lo quieras ver por ejemplo, como coleccionismo es un luz de la ósea pero también la gente se merece no probar skins del pasado pues gente a lo mejor que no que ha descubierto el juego más tarde y que no ha tenido oportunidad de probar otras skins por el tema de que ahora están subidas más de precio pero claro, es que... imaginaros que se pudiera abrir la caja de la Case Harden y apareciera en Blujen Blujen que evidentemente eso se devolvería pero la peña jugando con Blujen es que lo he dicho, se devaluaría mucho todo desde mi punto de vista pero bueno, supongo que Valve lo que menos quiere es eso así que estaremos atentos a lo que hace pero lo he dicho, hubo mucho drama con el tema del alquiler y desde mi punto de vista yo creo que es un acierto total por parte de Valve que ojalá se pudiera implementar en otros juegos yo creo que si se implementase esto en otros juegos estaría la mar de bien lo que pasa es que hay gente que es muy drástica y dice, no, pero es al fin y al cabo dinero que regalas porque nunca vas a poseer las skins, etcétera, etcétera siendo las skins tan caras es que una caja te cuesta 80 pavos el AWP te cuesta 100 pavos es que ya se te va de las manos así que conseguir eso y bueno, un acierto que yo creo que han hecho evidentemente es no poner el cuchillo llegas a tener la posibilidad de tener el cuchillo y eso sería una absoluta barbaridad bueno chicos, vamos a despedirnos de Corea vamos a despedirnos de estas 10 cajas la verdad, no os voy a engañar me voy triste de Corea porque yo quería abrir cajas con mis colegas quería... tuviera reacciones loquísimas y demás y dije, bueno, en un mes me va a tocar algo en un mes ya sea en Keydrop o en el juego va a ocurrir algo y no ha pasado absolutamente nada pero ha sido la vida chicos ojalá pueda volver a repetir esto ojalá pueda... no sé, traeros contenido en compañía mira, lo hablamos justo antes de irme hablé con Stax que tenía un montonazo de cosas de grabar porque al final acabamos vivimos a 10 minutos hácedmelo saber en los comentarios si os gustaría algún vídeo con él en presencial yo creo que sería un contenido muy guapo porque las cosas como son se disfrutan muchísimo más cuando estás rodeado de gente en persona que cada uno en su casa es un ambiente totalmente distinto cuatro cajitas y nos vamos a despedir de Corea la mala porque esta Corea... esta Corea, cabrón no me ha dado absolutamente nada joder, tío con todas las esperanzas que tenía la madre que me parió, tío bueno, nos ha dado ese M41, ese loto negro nos ha dado algo, ¿no? nos ha bailado el AWP cañón cromado AWP que nos tocó, si no me equivoco en la primera apertura del canal y chicos y chicas caja número 50 que no se diga que no lo hemos intentado pasa el AK, nos la pela con esto me despido hacerme saber vuestra opinión del alquiler de skin en los comentarios un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao